Tenemos que decir que no hubo atención al público. La decisión tiene que ver con una medida de fuerza que han tomado desde el sindicato en relación con un reclamo salarial. Frente a la sede central de calle Belgrano y las sucursales de los departamentos se repitieron las caras de impotencia a la gente que llegaba y se encontraba con el cartel de que hoy no había actividad. El secretario general de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados dijo que es un conflicto salarial de los tantos que hay en la Argentina y que no lograron cerrar la paritaria del año pasado que están en un 20% por debajo de lo que ya les habían dado con respecto a la inflación. Esa es la explicación por la cual se está llevando adelante esta medida de fuerza. Las paritarias estaban convocadas para el martes a las 3 de la tarde y las pasaron para hoy con lo cual la gente se enojó más todavía. Desde el gobierno aseguran que las autoridades siguen postergando las paritarias y el conflicto sigue escalando. Si no hay diálogo, no hay forma de parar esto, fue lo que dijeron los representantes sindicales. Vamos a escuchar lo que pasaba con la gente esta mañana, los afiliados, cuando llegaban a PAMI y se encontraban con este cartel. Yo tengo a mi padre internado con pronósticos de amputación de pierna. Estoy esperando un trámite que estoy en teledad de hemodinámica que corresponde a la clínica Santa María, haciendo los trámites yo, llamando a Buenos Aires a la prestadora que tiene que hacer, porque tiene que hacer una geoplastía de pierna. ¿Se encontró con el...? ¿No pudo hacer el trámite? Ayer vine, pero ayer vine y me dijeron que trajera el ecodopler. Ahora la persona que quiera atender no quiere hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? Porque está de paro. Pero yo considero que los trabajadores tienen todos sus derechos, pero esto no es una biblioteca. Tiene que haber una guardia mínima que autorice cosas como esta. Y no puedo más. Y hay una persona ahí que no me quiere autorizar una simple receta, poner una firma. No puede. ¿Es una persona encargada? Está ahí, allá. Dijeron, ¿qué se lo querés hacer? No. El jueves, esperando todo esto, hace dos semanas que me mandan de un lado al otro. El jueves le amputaron otro dedo. Y ahora posiblemente le amputé la pierna cuando se la pueden salvar. Sí, vengo a hacer un trámite en realidad, más que hacerme atender. Y bueno, encuentro el cartelito. Y lamentablemente voy a tener que volver otro día, que para mí es un trastorno, porque yo en realidad he venido mucho más temprano. Si bien no es muy temprano, pero me he tomado mi tiempo y me he atravesado toda la ciudad para poder hacer esto. Entonces, bueno, un día cuando no es esto, es colectivo, y bueno, y así estamos. Tengo que hacer trámites a raíz de que yo he sido enferma oncológica y necesito, bueno, algunas autorizaciones y demás. ¿Sabe de dónde vengo? Yo de Cacheuta. Y ahora no tengo, no tengo medicamentos, así que no sé. ¿No lo quisieron atender? No, 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 dice que no van a atender, no atienden a nadie. ¿Ni siquiera es una urgencia? Nada, nada, nada. Dice que ellos no pueden, que están de asamblea y que no pueden atender a nadie. ¿Qué va a hacer ahora? Y ahora, qué sé yo, tendrán que venir mañana otra vez. ¿Desde Cacheuta? Desde Cacheuta. Otro viajecito más. Imagina que lindo, como está tan barato todo, mire, qué viajecito que los tenemos que hacer. Mañana tiene que volver porque necesita la insulina. ¿La insulina? Claro, es dependiente de insulina, así que... ¿No tiene el medicamento? Y le queda muy poco, pero tienen que volver a empadronar de nuevo para que le vuelvan a dar el medicamento. Y bueno, vine a terminar de hacer mi trámite y están de asamblea y no atienden y no saben si mañana van a atender. Y reclamamos por qué no nos avisaron o por qué no hay un medio de comunicación para que nos avisen, para que no nos vengamos hasta acá. ¿De dónde viene usted? De Las Heras. ¿Necesitaba un trámite urgente? No, no, no es tan urgente. Hace un mes que estoy esperando también una orden. Así que, no, no. Y yo venía ayer por un servicio de traslado que me tienen que hacer para mis padres y resulta que me aseguraron ayer que hoy día iban a atender y vengo hoy día y tampoco me quieren atender. ¿No le dijeron que hoy había una huelga? No, no me dijeron y ni me enteré tampoco. Ayer me dijeron, vení mañana, mañana te van a atender. ¿Y ayer por qué no lo quisieron atender? Porque estaban de asamblea. No, no, no. No. No.